¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que súper bien. Les comento que desde este punto, la avenida Sepúlveda Augustos, iniciaremos nuestro recorrido distante más o menos unos 30 kilómetros desde la ciudad de Chillán. Nos iremos entonces por esta avenida, ya que es uno de los principales accesos a la ciudad. ¡Ven, acompáñame! Como les mencionaba, iniciaremos este episodio desde la avenida Sepúlveda Augustos. Esto principalmente porque es uno de los accesos principales desde y hacia las comunas del sector poniente de la ciudad y por supuesto, la del destino de hoy. Además, siento que esta alameda junto a las floristas le dan un pintoresco y bello entorno al cementerio general, ubicado este a mi derecha y en el sector conocido como barrio ultraestación de mi querida ciudad de Chillán. Bueno, ahora que ya estamos en la ruta, les cuento que hoy los llevaré a conocer un pueblito bien característico y emblemático de esta zona de Ñublo. Se llama Quinchamalí, está distante a unos 30 kilómetros al suroeste de Chillán, por la ruta N66. Según el censo del 2002, cuenta con una población de 1.314 personas y su característica y sustento principal es la alfarería, principalmente el arte de la greda negra, la que con un secreto de antaño logran darle un particular tono negro. Su pieza más característica y famosa es la guitarrera, famoso cántaro que muestra a una mujer vestida de negro que pareciera tocar y cantar las penas de su mal pagado amor. En esta oportunidad quiero enviarles a todos ustedes un cordial saludo, en especial a todos quienes están suscritos a este canal y que desde el primer episodio han estado apoyando y dando buenas energías con sus lindas palabras aquí abajito en la caja de comentarios. Me refiero por supuesto a Judith Vega desde Santiago de Chile, a Melissa Jurado de Colombia, a Edmundo de la Amazonía ecuatoriana, a Álvaro Carrera de la ciudad de Milagros, Ecuador y por supuesto a toda mi familia y amigos los que día tras día apoyan este trabajo. Bueno amigos, ya hemos llegado a Kinchamelí, comunidad con sello de origen en lo que alfarería se refiere. Ahora los invito a ver la segunda parte de este video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.